El día de hoy voy a ir a la feria de nuevo porque realmente hay algo que ustedes me dijeron que les encantó Que dicen, ¿Por qué no sacas un video así como que de los dulces, de lo que se come en la feria? Estaría chido eso, yo la verdad me recuerda mucho a mi niñez cuando iba yo Mi mamá me compraba unas cojadas de esas bien sabrosas Luego un limón lleno de coco ¡Ay, hijo de esto! Sí amigos, vamos a probar el día de hoy y traer para ustedes los dulces Y todas aquellas cosas hermosas que comemos en la feria ¡Acompáñenme! Amigos, en la feria hay diferentes dulces y diferentes tipos de comida Vas a encontrar de todo Por ejemplo, dulces, fritanguitas, taquitos, pizza, papitas, plátanos fritos El día de hoy voy a comprar alguna de ellas para disfrutarla Miren amigos, ahí está las fresas con crema ¿Quién no ha comido fresas con crema en la feria? Oigan, aquí en la feria pueden encontrar, claro que sí Venimos buscando comida pero encontramos oro Miren, aquí unas metralletas que venden Yo he sacado videos de las cuales las metralletas Miren, miren cómo es esta Para las niñas también Miren esta pistola Esa pistola tiene forma de un soldado Miren, miren, miren eso, miren nomás Esta El Capitán América, miren La del espacio Ah, que es la chiquita Ah, que es la chingada Lo sabía Ah, cabrón, esta madre da toques Ah, me acaba de dar toques esta chingadera, chavos Da toquesitos, miren esta madre Para hacer una bromita, eh Oh, my God Oh, my God Miren, además Esta espada brilla, chavos Si este video llega a 35,000 likes Voy a hacer un video de chacharitas de la feria Así que Ey, aquí en la feria también venden una fruta Una fruta que tal vez ustedes no conocen Y si la conocen son privilegiados de probarla Esto se llama pitaya Oh, miren cómo se ve por dentro, eh Los que sufran tripofobia Mira, así se ve por dentro la pitaya Y es deliciosa Pues esto se llama higo Son los dulces que venden en la feria Solo aquí los vas a encontrar Y vas a quedar deleitado Mira, dulce de leche O quebramuela Cocadas, miren la cocada La variedad de cocadas Oh, naranja Piña Los cacahuates, miren, eh Sube a los jueguitos Cómprate tu botana, tío Mocito, pepita Esto es un pan compuesto Por si no lo conocen Para los que no conocen esto Es una chalupa Bueno, así empieza esta aventura, chavos Yo comiéndome un pan compuesto Aquí, miren nada más Oh No mames Oh, miren amigos Esto es una brocheta No mames Güey, está bien buena Muéle, muélele Aquí hay algo que se llama Bolobanes, eh La comida en la feria Haguayano y cubano Ándale Hoy voy a probar por primera vez Esto que es Las rusas Frescas Miren nada más Oh Miren, miren No lleva alcohol, eh, chavos No lleva alcohol Para los que están preguntando No lleva alcohol Si lleva alcohol Si lleva Ah, yo si quiero alcohol Entonces Decidame con alcohol, chavos Miren, yo si quiero con piquete, hermano Ya estás A ver Mira Oh Hielitos La fresquecita Oh 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 Precopeo Como que miran todos estos videos Que nunca se pierden ninguno Oh Me regaló, me regaló mis churros Miren amigos Lo que me acaban de regalar Me regalaron unos ricos churros Una de las cosas que venden aquí en la feria Son los famosos tostilocos Claro que sí Aquellas frituras que son preparadas Con diferentes deliciosos implementos e ingredientes Así que en este momento Vamos a preparar Los tostizos, eh No me patrocina Pero el día de hoy Van a ver como se prepara uno de estos Yo quiero, quiero uno Quiero uno Ok, Juan ¿Te gusta el chelio y el morado? No, no Es preparación, amigos Es muy importante Miren Oh Oh, oh, oh No seas mamón Like si te hizo agua la boca, eh Esto es un original tostiloco Los observen esto Los tostilocos Observa Oh Observa Esto está delicioso Hay que probar Ay, 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 miren nada más Esto es con lo que se alimentan los chavos, mira Ay, mira, pero qué rico Chavos, qué es eso ¿Qué es eso? Son papas a la francesa ¿Te gusta, va? A ver, dilo como francesa Son papas a la francesa Está bueno Oye, ¿qué le echaste? Mayonesa Capsule Capsule Oh, qué rico es eso, ¿no? El colesterol Que se me sube el colesterol Te agarré ahí tragando Miren nada más lo que compró esta chica Compró unos ricos churros Y aquí también están comiendo salchicha Oye, ¿te encanta esto? ¿Cabes que a la feria lo disfrutas? Sí Oh, sí, tú lo sabes ¿Tú también disfrutas esto? Oh, sí Una cosa que no puede faltar en la feria, claro Son los chicharrines Miren nada más Oh, estos son los famosos chicharrines de papa De queso Mira, oh Si tienes para comprar unos tostilocos Pues cómprate unos chicharrines Y le pones harta salsa Hey, qué pedo Ustedes, chavos, ¿qué? La pixirri Hey, la pixorra ¿De qué es esto? Havaiana Ah, ¿te gusta la havaiana, va? Mira nada más Esta preciosidad ¿Ah? Cerva Hay que prepararla Amigos, aquí hay algo que se llama Plan Napolitano Miren nada más Oh, qué belleza Ay, ay, ay Qué rica es la diabetes, ¿no? Con las dos manos, con las dos manos Con las dos manos Exacto Observen nada más Oh Oh, observen esto Es un placer disfrutar la comida de la feria Sigamos comiendo Miren nada más Oh Nunca debe faltar los taquitos Aquí ya te lo preparan, chavos Mira Todo, tú échale todo Hacen cuenta que quieran morir de colesterol Nunca debe faltar En la feria son los tacos Oh, miren lo que acaba de llegar, chavos Este es de pollito Este es de choricito Este es de asada Bienvenido, Falconi A Torre de Malfiles Nosotros hemos llegado a algo que es un clásico Mmm, hot cake, amigo La preparación no es normal como en tu casa Aquí puedes echarle lo que tú quieras Mira Mermelada Enedurano Hay cajeta Le pueden poner galletita Oh, miren, miren, miren No sé por qué los hot cakes de aquí los disfruto más que los de la casa ¿O qué has comido en la feria? Solo tacos y pizza Solo tacos y pizza ¿No te gustan los hot cakes? Me gustan, pero como desayuno ¿Y tú qué comiste? Ah, yo nada ¿Qué, güey? ¿Unas presas con crema o qué tal? No, no tengo paga Mira lo que me van a preparar a mí Miren nada más esa presentación, chavos Vean nada más Qué hot cakes de la casa Ni qué nada Eh, chavos, ¿qué estás comiendo? Dime, ¿qué estás comiendo? Es pepita de calabaza ¿Pepita de calabaza? ¿Es de calabaza? ¿Es donde lo compraste, güey? Aquí enfrente con el chavo Oh, miren, chavos ¿Cómo ven? Eh, cocadita, la cocadita Chavos, esto es clásico Siempre es clásico en la feria Miren, estos son dulces de leche Los cacahuates caramelizados Miren, estos son unas piedritas Oye, qué pedo, eh Hay gomitas Camotes, amigos Los camotitos Los limones rellenos Y una piña Miren, esto es una piña caramelizada No lo ves tal vez en el cine Pero aquí también en la feria Mira Palomitas ¿Me da una, por favor? Oh, miren, amigos Esto se llama Tlayuda, señoras y señores Tlayuda Oaxaqueña Oh, amigos, hemos llegado Miren, esto es una banderilla Y estos son unos churros Amigos, ya estuve en la feria Más de cinco horas Probando diferentes cosas Tacos Brochetas Ya no puedo, amigos Es demasiada comida Es demasiado lo que en la feria puedes comer Así que llevo una gran dotación Así que llevo una gran dotación Voy a mostrar a continuación Solo observen esta Esta delicia De la comida de la feria Ay, observen esto Ay, 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 ay Ay, 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 el hockey El hockey El hockey Palomita, la palomita La palomita La palomita La palomita El dulce de piña, el dulce de piña, el dulce de piña El platanito con el churrito, el platanito con el churrito La banderilla, la banderilla tío, la banderilla Mira nomás ¿Qué es lo que comes cuando vas a la feria? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los hot cakes? ¿Los plátanos? ¿Las papitas? ¿La grasita? Todo aquello que es delicioso Dale 35 mil likes a este video si quieres un próximo, un próximo épico video Y recuerda que estás en el canal del rey del random, yo soy Falcón ¿Y qué pasará? ¿Cómo se verá la comida en cámara lenta? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué? Gracias por ver el video.